Un collar de perro por más de mil euros. Para nada, considero que para un perro no necesito un collar de mil euros. Un animal es un amigo, pero. Con lo que es el bolsito de mil euros, lo Paris Hilton, como que lo... Porque tengas más lujo no quieres más el otro señor. O a un animal. ¡Adelante! Gracias. Hola. Quería que vierais la especie de showroom que yo preparo para mis clientes VIP. Cada cambio de temporada o cuando tengo alguna prenda puntual. Es súper precioso como ves. Es los colares de fantasía. ¿Qué precio tiene este, por ejemplo? Este son 30 euros. Toda la moda se puede combinar. Mira, este es el mismo vestido. Le pones un chaleco tejano con sus avalorios. Aquí le enganchas la correa y la perrita va a fashion. En casa, ¿cómo vais vestidos? Uy, de vacío, me estaban mirando así, ¿no? No, tú no. Este es un trabajo de casi cuatro años. Para que tú veas este armario, yo he visitado virtualmente seis países. ¡Qué preciosidad! Este no te creas que es tanto, ¿eh? Seiscientos euros. Un cepillito de Swarovski. ¿A qué día te gustaría tener uno? Esto es querer a la mascota, ¿no? Eso es, mimarla y consentirla. Es una cama para mascotas amantes del arte pop. Mullida, como ella sola. Me gustaría que mi cama fuera un poco así, ¿eh? También te diré, ¿eh? Bueno. Hola. Bueno, llegáis perfectas. ¿Cómo se llama? Barbie. El arte al alcance de nuestros perritos, por fin. Es como un juego. Yo le digo a Barbie, Barbie, vamos a ver a Poppy. Bueno, ya es feliz. Bueno, es... Novedades que no hayáis visto todavía. Parece que a Barbie le gusta. ¿A ti te gusta? Presumida. Me gusta tener detalles con ella porque es súper agradecida. Ve, qué mono. Fíjate ahora para las comuniones, para las bodas. Vestido joya. Este es el producto estrella ahora mismo. Sobre unos 2.000 euros. Pruebaselo a Barbie. Parece mentira que un perro pueda llevar puesto algo de 2.000 euros, ¿no? Pero es para una ocasión especial, como puede ser la ceremonia de sus papis humanos. ¿Y está la economía como para gastarse 2.000 euros? Todos tenemos épocas, unas mejores, otras peores. Con un animal al que le coges el mismo cariño o más, incluso, que a otros seres de tu misma especie, acabas permitiéndole tener un tipo de caprichos como a lo mejor los que te permitirías tú. Eso es un poco raro. Para mí no lo es, porque ellos también te aportan muchísimo cariño. Yo creo que tengo aquí un collar que quizá te puede ir bien. Además, el nombre, fíjate, Tropical Garden. Estará rondando los 1.100 euros o así. ¿Asequible? Sí, está dentro del precio que yo me puedo gastar. ¡Qué guapa! Unos opinarán X, otros tal, pero bueno, tú estás satisfecha, pues ya estás. ¿Qué es lo máximo que han estado? La cama que te cogiste hace unos meses de Chambi Van Couture, que estaría sobre los 2.200 euros. No es porque estoy delante, pero es que siempre se coge lo más bonito. Esto para algo ya más picante, ¿no? Bueno, esto ya, esto es una moda estilo gothic, que llaman gothico, ¿verdad? Para las nenas que quieren romper por ahí con sus tutos, estilo vampiresa. Tu collar de Swarovski, porque el glamour no puede faltar. Bueno, chicas, vamos a brindar por nuestras mascotas y muchas gracias por venir. A vosotros. Gracias. Gracias. Gracias.